por razones de copyright de derechos de autor no puedo poner el audio acá de de que puso Patricia Bullrich en su tiktok su video presentación como ministra de seguridad ahora sí lo dije bien porque anteriormente dije de economía que nada que ver bueno este es el spot que dura 33 segundos por cierto y bueno acá no voy a opinar tanto porque yo soy el anime del futuro el anime del pasado dijo cosas interesantes que acá no voy a replicar los dejo ahora Patricia Bullrich ahora es mercenaria se vistió de soldado para luchar contra los narcos contra los ladrones y para luchar contra las personas que hacen cosas ilegales increíble hizo este hizo este este costado de la pantalla para decir yo estoy acá yo estoy acá presente para yo sea ministra de seguridad voy a hacer esto sí y lo que yo pienso es que no no conviene media palabra de lo que dice para mí a las farlopas se la va a tomar toda como se toma el vino fuera de chiste fuera de chiste pero espero que ella cumpla lo que está diciendo en el sports que ella cumpla y bueno qué opinan los comentarios los comentarios